Cuando te amaré, mi fe no sé, que tú no te amas, que tú no te amas, que tú no te amas. Bueno, pues creo que no hace falta decir dónde estamos. Nos encontramos en Venecia, uno de los carnavales más famosos del mundo, que ahora os enseñaremos. ¡Gracias! Bueno, pues hemos llegado a la Plaza de San Marcos. Ya sabéis lo que tenés que hacer. Y yo, que si no me llenan por vosotros. ¡Gracias! 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 Bueno, pues después de enseñaros el carnaval de Venecia, volvemos a Suiza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!